Me preguntaban que por qué a veces se batalla meter las velocidades. Hay un bujecito que, otra vez, de esas cosas que no se ven y que nunca se checan, hay un bujecito. Tenemos un bujecito de bastón de cambios, un bujecito del bastón de cambios. Ahí viene el Ahmed en friega. Ese es bien importante que cuando el bastón tiene muchísimo juego, mucho, mucho juego, y se batalla para meter los cambios, incluso me ha tocado camiones que les tratas de meter el cambio y de repente hasta casi tapas con el tablero. Muchas veces está bien desgastado ese buje. Hay que cambiarlo. Buje del bastón de cambios. Ahorita les voy a mostrar uno. Esa es una de las causas que puede haber y que puede ser muy sencillo y que muchas veces nadie revisa, entonces nadie lo cambia. Ahí viene uno. Este lo tenemos en poliuretano. El original es de metal con hule, más hule que poliuretano, que nada. Pero es un bujecito, más o menos así. Chiquito. Se oye mal, pero así es, chiquito. Es un bujecito así de tamaño. Más o menos así. Ahí está. Ese es el buje que lleva en el bastón de cambios de las transmisiones manuales. El número original Eton es K3376, si no estoy equivocado. Lleva un kit de tornillito que se mete aquí adentro para sujetarlo al bastón de cambios. Y cuando se desgasta mucho este hule, pues empieza a agarrar mucho juego y en realidad tú no estás moviendo o accionando la transmisión. Entonces hay que checar el buje de los bastones de cambios. Atención. Bien importante para que no batallen en meterlo. Obviamente un correcto ajuste de clutch. Y muchas veces las soluciones a nuestros problemas son mucho más sencillas de lo que parecen.